En menos de un año, acudiremos una vez más a las urnas para elegir a nuestros gobernantes. Hoy el SINAR renueva su compromiso con la democracia y lanza Contrapunto a Elecciones 2018. Contrapunto incluye Canal 13, Radio Nacional y los medios interactivos del SINAR para llevarle información veraz, responsable y oportuna. Todas las voces protagonistas de la campaña electoral estarán en Contrapunto en innovadores debates y espacios informativos pensados para la ciudadanía en toda su diversidad social, económica, étnica, cultural y generacional. Les invitamos a seguirnos en todos nuestros medios. Nuestra prioridad es la información de calidad.